ALEJANDRA 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 Música 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 Después de esa gran escogida del pueblo de Borbotó y estar entre la vida y la muerte fuerte aplauso, un gran homenaje para él así que ánimo en hacer fuerte aplauso para él y ahora sí vamos a dar comienzo desde el especial de la prestigiosa Magdalena Don Fernando Bachancose Bochés Muy bien, Javi Marín. Ahí lo estáis probando. Solo el hombre, por la voz. Llegamos la cuestión en este momento. Cuidado, chaval, eh. Se lo estáis gustando. Vamos avanzando y vamos a ver. Llegamos la razón, Javi Marín. ¡Suelto ese aplauso! ¡Suelto ese aplauso! ¡Suelto ese aplauso! ¡Suelto ese aplauso! ¡Aplausos! ¡Aguantando, aguantando, aguantando ahí! ¡Bueno, bueno! ¡Fuerte ese aporto! ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Esperaste a la acción para la Javi Maris también! ¡Gracias! Bueno, aquí vamos a tener una fuerte ovación con el hombre formador para venir a ser linda notas de arte. ¡Vale, cómo votan los formos se dan del camino a cinco minutos de descanso y respetando los cajones a la gente